El jefe de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos señaló el jueves un nuevo corte total de las comunicaciones con la franja de Gaza debido a la falta de carburante. Además, el funcionario de la ONU denunció un intento deliberado de paralizar su operación de oficina. Sin combustible no hay panadería, sin combustible no hay hospital, sin combustible no hay agua y sin combustible no hay comunicación. Y la falta de comunicación también está amplificando la ansiedad y el pánico y también está acelerando el último orden civil que queda en la franja de Gaza. Así que primero necesitamos un alto el fuego, necesitamos combustible, combustible, combustible. Las autoridades israelíes mantienen un bloqueo total a la franja de Gaza y consideran que el combustible es un producto con alto riesgo de doble uso, civil y militar, que podría beneficiar al movimiento islamista palestino jamás. En general, Israel impide la entrada de combustible a Gaza, aunque el miércoles permitió pasar a un camión cisterna de 23.000 litros para uso estrictamente regulado. No hay duda de que este tipo de deterioro rápido nos regresa a una especie de época medieval. Es decir, el asedio que vemos es un castigo colectivo impuesto a toda una población. Israel impuso un asedio total a la franja de Gaza y bombardeó el enclave desde el 7 de octubre, cuando Hamas atacó en territorio israelí y cerca de 1.200 personas fueron asesinadas, además de que se llevaron a unos 240 rehenes, según el gobierno de Tel Aviv. Los bombardeos israelíes dejan unos 11.500 muertos, según las autoridades de Hamas que gobiernan Gaza.